Un poco más parecido a lo que vinimos a ver, a lo que imaginamos, de ida y vuelta, y rápido. Carrasco, entre los 13 defensores de Bracal, le quedó a Valduncia, el tiro en el segundo, Valduncia... ¡Gol! ¡Chi, chi, chi! ¡Chicago, Valdunciel! ¡Qué pelota metió en cortada Carrasco! Definición abajo de Valdunciel, lo gana Chicago, 2 a 0, 11 minutos del segundo tiempo. Ha participado poco Carrasco, pero las pocas intervenciones que tuvo fueron más que efectivas. Esta pelota bárbara en cortada para Valdunciel, y por supuesto, el error de Eduardo Domínguez y de Balbi. No se ponen de acuerdo, gana la espalda Valdunciel.